Este es el tercer año, la novena vez de la recorrección de residuos. Tiene que ver con que es una basura altamente contaminante. Si todos lo que hacemos es clasificamos, las llevamos a los puntos que el municipio dice, como en este caso la Plaza Castilla, acá en Don Bosco y Garibaldi. La idea, ¿cuál es? No va al CEAMSE ni es compactada a basura electrónica que es contaminante. La idea es recuperarlo, todo eso, en un convenio que tenemos con la Fundación Equidad. Se la reconvierte en nuevas computadoras, hacia donde van a puntos digitales, a salas de computación, en los centros de jubilados, los jardines de infantes, las escuelas públicas. Tenemos seis puntos efectivamente, junto con la red juvenil Toma la Voz, que promueve el municipio como una forma de que los jóvenes se involucren precisamente con sus barrios, con sus ciudades, a través de diversas actividades. Y este, en este caso, es la novena campaña que estamos desarrollando ya. Toma la Voz es un grupo de jóvenes del municipio que se encargan de hacer movidas culturales y sociales, campañas de concientización. Tiene como tres objetivos muy claros, que están buenísimos para el municipio y para la gente en general, que es justamente esto, lograr la conciencia ecológica, entender que esta es la forma de hacerlo, que ese residuo no tiene que morir en alguna parte del mundo y tardar 300 años en biodegradarse. Concientizar a la gente, lograr la participación juvenil también, como lo logran con Toma la Voz, y además lograr la inclusión de las personas, la inclusión digital. Es un día de recolección de residuos informáticos, que luego nosotros vamos a reacondicionar en nuestro taller, y vamos a devolverle al municipio 60 computadoras, que van a ir a organizaciones sociales, que trabajan con personas con capacidades diferentes, para que ellos puedan tener una oportunidad en la era digital. Hoy estaríamos juntando, entre todas las campañas, ya superamos las 40 toneladas de basura electrónica. Basura electrónica se convierte en computadoras en toda la recuperación.